Hola mi Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Llegó a las 6 unidades en la tabla de posiciones tras 3 presentaciones. Volviendo al Perú, a través de sus redes sociales, el club Sport Boys del Callao anunció al juvenil delantero Carlos Ruiz como nuevo refuerzo para esta temporada 2021. El atacante de 19 años de edad, quien jugó en el 2020 por el UTC de Cajamarca, llega a préstamo de Sporting Cristal por una temporada. Estoy contento y emocionado por esta nueva oportunidad y tengo que darles gracias primero a Dios y luego al club Sport Boys. Me he sentido muy cómodo en los entrenamientos y espero que con el correr de los días pueda adaptarme a mis compañeros. Sé que tengo que esforzarme muchísimo para ganarme un espacio dentro del equipo y por ello daré el 100% cuando me puedan dar la oportunidad. De igual manera, luego de haber estado una semana en la pretemporada del Sporting Cristal, el club cervecero decidió prestar al defensa de 20 años de edad Rafael Lutiger al Carlos Manucci por todo el 2021. Según el periodista Jorge Pozo, Lutiger es uno de los futbolistas que estuvo en la evaluación durante toda esta semana, pero que la competencia fue ardua en su sector. Esto fue observado por Roberto Mosquera, quien tomó la decisión de que el jugador tenga continuidad en el cuadro carlista. Rafael Lutiger ha tenido minutos con el primer equipo del Sporting Cristal en ciertos cotejos, pero dada las nuevas incorporaciones y buen momento de los defensores celestes, el futuro del futbolista de 20 años seguirá en Trujillo. El técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos, dijo que, si bien están planificando todo para jugar la Liga 2, no descarta que el Tribunal de Apelaciones le dé la razón al club íntimo y jueguen en primera. Para mí dirigir al más grande en el Perú es una enorme responsabilidad, sobre todo por el momento que seguramente vamos a vivir en esta temporada. Y es que, más allá que podamos lograr determinadas cosas, el único objetivo que tenemos en este año es lograr el ascenso, no hay otro. Tenemos que reforzar todas las líneas, y en ese sentido es muy probable que lleguen del extranjero uno por puesto, básicamente un central, un volante y alguien más para el ataque, aunque también van a sumarse algunos jugadores nacionales. En el arco pienso que estamos bien cubiertos con Riva de Neira, Sarabia y los chicos Sandy y De La Cruz. Lo de lagos y céspedes, por días son ofrecidos una gran cantidad de jugadores, y no solo al gerente deportivo, sino también al departamento de scouting. Y no es que no quiera dar nombres, pero es mejor no hablar nada para no frustrar las negociaciones. Lo cierto es que si algún jugador tuvo regularidad en su club, puede tener posibilidades de jugar este año en Alianza Lima. Lo de Rubio y Da Silva son jugadoras que tienen contrato con el club, pero tienen intención de jugar en primera, pero por ahora no han podido resolver sus vínculos contractuales. El presidente del Deportivo Copsol, Freddy Ames, manifestó que espera que se llegue al fondo del asunto en el tema de la investigación al posible amaño de partidos. Hemos observado muchos hechos graves. En el 2019 hubo un hecho vergonzoso ante el Atlético Grau, e hicimos la denuncia correspondiente ante la Federación Peruana de Fútbol, y también hicimos la denuncia ante un amaño de partidos en la Copa Perú ante la Comisión de Justicia, y no pasó nada. Hoy tenemos documentos y audios de prueba que evidentemente hay terceras personas que lucran con el juego limpio. Lo que pedimos es que exista transparencia y justicia. Lo que no se puede pasar por alto son hechos bochornosos de malos árbitros. No solo es el árbitro que influencia, sino también podría ser el juez de línea. Pedimos a la Federación Peruana de Fútbol que escuche y lea las conclusiones del informe que debe señalar que actúen severamente contra esos malos elementos y que nos garantice que los torneos de la Liga 1 y la Liga 2 sean totalmente transparentes y también queremos que se instaure el VAR. El portero del Deportivo Bien Nacional, Raúl Fernández, señaló los objetivos del Poderoso del Sur en esta temporada. El año pasado no se pudo cumplir el objetivo que era pasar la siguiente fase de la Copa Libertadores. Ahora nos hemos puesto como meta poder campeonar en la Liga 1. Empezamos con 3 puntos, ganándole a un rival importante de la trayectoria de Sao Paulo. Del local teníamos de aliado la altura y sabíamos jugar ahí. Nos pasó factura. Nunca nos sentimos locales jugando en Lima. A través de las redes sociales, el club universitario de deportes dio a conocer su nueva camiseta de cara a la presente temporada 2021. El característico color crema del cuadro de Ate tiene este año una inclusión de color guinda en el pecho junto al escudo de la institución. El precio de la indumentaria crema será de 249 soles y ya se encuentra disponible en las tiendas Marathon. Mientras que la camiseta alterna será de color verde, algo novedoso para la institución crema que suele tener la camiseta granate como habitual suplente en las últimas temporadas. Johnny Valdovino, asesor legal de la SAFAP, habló del fútbol tras las nuevas medidas impuestas por el gobierno. Son temas que escapan al tema deportivo. Son temas sanitarios que hay que respetar. Hay que ver qué cosas aplican para las autorizaciones que tenía el fútbol que también les dio el gobierno. En el caso de los equipos concentrados, no hay problema, puesto que están trabajando bajo un protocolo del IPD y del MinSA. Si la concentración se extiende hasta el 14, no hay problema. El problema parte de los equipos que no están concentrados. En todo caso sería hacer una consulta al IPD y al MinSA a través de la Federación Peruana de Fútbol para ver si los clubes que están entrenando tienen la posibilidad de ir a entrenar o también se aplica el estado de inmovilización. En el caso de la participación de los clubes peruanos en Copa Libertadores, es para la quincena de febrero. Hay que ver si Vallejo, que sería el primero en participar, tiene algunas restricciones hasta ese entonces y se tiene que planificar de la mejor manera. La situación sanitaria del país cambia de manera rápida. La situación puede empeorar y obviamente se tiene que modificar el inicio del torneo. Hay que tener un poco de paciencia y tener como una posibilidad la postergación y tener un plan B. La Federación Peruana de Fútbol, dentro de las posibilidades que tenía, era que primero sea descentralizado y en caso no se pueda, buscar otras alternativas. La Federación debe tener un plan B en caso del 26 no se inicie. Se puede iniciar después. Igual, el calendario está bastante apretado este año. No te olvides que se ha enterado de las noticias nacionales. Solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fútbol Peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.